El pasado 14 de febrero, día de San Valentín, la pareja sorprendía con una instantánea en sus redes sociales en la que dejaban claro su amor. Al principio multitud de fans no daban crédito a su relación, debido a la capacidad de Eric Andre para bromear y debido a la capacidad de Dawson de crear polémica, pero poco a poco se fue consolidando. El 5 de septiembre la actriz hacía pública una fotografía con su pareja en la que una vez más hacía alarde de su noviazgo. Se cumplía un año desde que Dawson tuvo que someterse a una cirugía urgente debido a un quiste interno en los ovarios que la hacía sangrar. Un duro golpe que superó con el apoyo de su novio, que no se separó de su lado en ningún momento. Sin embargo, el amor no siempre dura lo que nos gustaría, y esta es una prueba de ello. Tras más de un año de relación la pareja ha decidido romper su noviazgo según informa People, un hachazo más para Rosario Dawson, que en 2011 confirmaba su ruptura con el DJ Matthew Strayer y en 2013 con el director Danny Boyle. Poco les ha durado el amor, pero dejarlo nunca es fácil, y ahora tendrán que hacer frente a un viaje en solitario hacia adelante y sin vista atrás. Ambos deberán continuar con su rutina diaria sin el apoyo del otro, pero quién sabe si pronto la ilusión vuelve a sus vidas con un nuevo amor. De momento, Rosario cuenta con el apoyo incondicional de su hija.